¡Hola a todos! Bienvenidos a Ideas Hazlo Tú Mismo. El día de hoy estoy aquí con Lisa en su gigantesca casa. Y bueno, primero que todo, ¿se acuerdan que les habíamos preguntado cuál debería ser el nuevo amigo de Lisa o el nuevo novio de Lisa? Bueno, pues lo primero que voy a hacer el día de hoy es mostrarles quién fue el elegido o la elegida para compartir la casa gigantesca con Lisa. Recuerden que tiene cinco pisos y aquí en la parte de arriba hay una super terraza, un super barcón. Y ya tenemos organizada la cocina y la sala. Ahora tenemos que seguir poniendo algunos muebles en el resto de la casa, por supuesto. ¡Y ta-tán! El nuevo amigo de Lisa va a ser Tom. Les presentamos a Tom en el video pasado y les había dicho que es un hombre súper atlético, que salva vidas y bueno, esta vez lo traigo aquí para decirles que va a ser el nuevo amigo de Lisa. Aquí ellos ya tienen la cocina y tienen las dos sillas alrededor de la mesa, pueden sentarse a desayunar. Pero, por supuesto, hay que seguir poniendo algunas cosas más en la casa. Y he recibido varios comentarios de que esta habitación de color azul debería ser un baño gigantesco. Y me parece la verdad una muy buena idea, porque si ellos están sentados en la sala o en la cocina, simplemente suben y van al baño o toman una ducha. Tal vez el cuarto, la habitación verde vaya a ser la de Tom y la de color amarillo vaya a ser la de Lisa. También con la terraza. Por ahora vamos a poner a Lisa y a Tom a un lado. Muchachos, vayan y diviértanse, hablen un poco, vean televisión. Y nosotros vamos a arreglar el baño. Como les dije antes, esta habitación de color azul se va a convertir en un super baño. Y, por supuesto, no existe ningún baño sino un sanitario. Y aquí ya tengo algo preparado. Usé esta pieza redondeada en la punta con esta otra. Miren, les muestro esta otra. Las puse así una sobre la otra. En la parte de arriba una pieza adicional. Y, por supuesto, una pequeñita que sea el botón. De esa forma, ellos pueden usar el sanitario. Aquí lo voy a poner en ese rinconcito debajo de la escalera, para que ellos estén tranquilos. Ahora, por supuesto, tenemos que poner una ducha o una bañera. Y yo pensé que debería ser tal vez una bañera. Y para eso tengo estas piezas de color transparente. Que me parece que quedan geniales. Si las pongo de esta forma, serían como una bañera. Entonces voy a acomodarlas aquí en esta esquina. Miren, de esta manera. Voy a acomodar unas cuantas, unas al lado de las otras. También tengo estas de color azul transparente. Que nos van a quedar geniales. Vamos luego a medir a ver si Lisa cabe acostada en la bañera. Vamos a ver. Creo que es suficientemente larga para Lisa. Entonces ya podemos poner las piezas del otro lado. Ahora voy a empezar a poner las piezas del otro lado para que se forme como un huequito en la mitad, que sería la bañera. Listo. De esta forma nos queda la bañera. Pero por supuesto el agua se saldría si no la bloqueamos con algo. Para eso tengo esta pieza que voy a poner aquí en el borde. Miren, tengo dos. Y así nos queda bloqueado el borde. Y la bañera queda lista. Pero creo que deberían tener una ducha bañera. Y para eso tengo aquí esta pieza larga. Que va a ser como la parte de donde sale el agua. En una ducha normal voy a agregar esta pieza de color y otra adicional. Eso se va a ver como la parte de donde sale el agua en la ducha. Listo. Y ahora la voy a poner en la parte de atrás. Así se ve. Y nos queda perfecta nuestra bañera, que también es ducha. Al mismo tiempo. Genial para que ellos se acuesten. O simplemente tomen una ducha rápida. Y por supuesto, tengo la super idea de poner un botón azul y uno rojo. Que hagan las veces de las llaves del agua caliente y el agua fría. Ups. Todo se derrumbó. La casa de lista es un poco pequeña para mis manos. Pero bueno, ya voy a organizar todo. No se preocupen. Un poco de paciencia. Acá sí lo tengo. Y listo. Y listo. Lo logramos. Tenemos el sanitario y la bañera. Ahora tenemos todavía un montón de espacio aquí. ¿Qué nos hace falta? ¿Qué nos hace falta? Nos hace falta un lavamanos. Y para eso tengo esta pieza. He decidido que la voy a poner aquí. Y sobre esta pieza tengo otra que es un poco más larga, más grande. Vamos construyendo nuestro lavamanos. Y ahora tengo esta redonda. Perfecto. Este va a ser nuestro lavamanos. Tengo esta para los bordes. Por supuesto, para aumentar un poco el tamaño del borde. Estamos casi listos. Y esta sería la llave. Con el agua caliente y el agua fría. Creo que nuestro lavamanos está quedando muy bien. Voy a ponerle algunas piezas más para el borde. ¡Oh! Cerré la ventana. No me di cuenta que estaba poniendo el lavamanos justo frente a la ventana. Bueno, ya lo arreglé. Lo cambié un poco de lugar. Y de esta forma no va a tapar la ventana. Ahora, como les dije, tengo estas piezas para el borde del lavamanos. Voy a tener que cerrar un pedacito de la ventana, pero no tanto como antes. Listo, quedó listo nuestro lavamanos. Y este es nuestro baño. Está completamente terminado. Está completamente terminado. Había pensado en poner algún armario o alguna silla. Pero creo que no va a haber espacio. Más bien pongo este, que es perfecto para que ellos tengan su paño para secarse cuando salgan de la ducha. O para secarse las manos. Miren, el baño se ve genial. Y de verdad que creo que no voy a poner nada más porque el espacio va a quedar demasiado pequeño. Entonces, así va a estar bien. Traigamos a Lisa a ver si todo le funciona bien. Vamos a ver. Aquí, perfecto, alcanza. El lavamanos también lo puede usar perfectamente. Vamos a la bañera. Y ahí está Lisa dentro de la bañera. Funciona perfecto. A ver. Y aquí, también se puede sentar. En el sanitario. Bueno, queda un poco estrecho por temas de la escalera. Pero, bueno, no importa. Ahí la podemos sostener. Ups, ya se nos cayó Lisa. Pero de todas formas, el baño nos quedó genial. Y creo que tenemos todas las cosas necesarias para un baño. Ahora aquí está Lisa con Tom de nuevo. Y tenemos que pensar si Lisa y Tom van a ser amigos o si ellos van a ser pareja. Tal vez, como les había dicho al principio, la habitación verde va a ser la de Tom y la amarilla va a ser la de Lisa. No sé ustedes qué piensan. ¿Lisa y Tom deberían ser amigos o deberían ser pareja? Tal vez les hacemos una habitación para los dos. Y en la parte de afuera ponemos un jardín gigantesco. Sería maravilloso. Escríbanme todas sus ideas en la parte de abajo. Y si les gustó el video, pueden darle me gusta. Además, pueden suscribirse a nuestro canal completamente gratis. Y no olviden activar la campanita para no perderse ningún otro de nuestros videos. Nos vemos. ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima! ¡Hasta la próxima!